Hola que tal amigos, en esta ocasión le estaré hablando sobre Anol AA, que confiesa cuáles son las razones que lo tiene atado a Karol G. Y es que a Anol AA le encanta la figura de Karol G, ese cuerpazo, a quien no, si te creiste esto, es que no eres fan de Anol AA y Karol G. Y es que Anol AA regresó a generar polémica en las redes sociales, estaba el cantante, se confesó y contó las verdaderas razones por las cuales está con Karol G. El cantante hizo viral un video, a donde contaba lo motivo que lo tiene atado a la colombiana, pero uno de sus fans le hicieron preguntas sobre su relación. Anol, ¿y por qué sales con Karol G? Es la pregunta que se lee en el video viral que compartió el cantante. Anol, mediante las imágenes, muestra escenas del videoclip de China, resaltando el cuerpo de Karol G, moviendo su cadera y gran parte de sus atributos. Jajajaja, el que hizo este video no vale na. Karol G, esa no es la única razón, es una de ellas, pero no la única. Te amo, luz de mis ojos, respondió Anol AA. Hasta aquí el video de hoy. Si no estás suscrito, ¿qué espera? Suscríbete para que te mantengas informado. ¿Qué tú opinas sobre esto? Deja tu comentario en la caja de comentarios. ¿Qué tú crees? ¿Por qué Anol AA está con Karol G? ¿Tiene alguna idea? Pues comenta en la caja de comentarios. Y si tiene alguna duda sobre por qué, comenta. Que en el próximo video te estaremos aclarando todo.